Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Esta obra en particular, como bien la describieron, se enmarca en la línea de los portales de ingreso a la provincia que ya se han desarrollado en otras localidades. Es muy importante y muy interesante desde el punto de vista no solo operacional para el turismo, sino también simbólico. El Ministerio de Turismo de la provincia tiene tres ejes en su plan estratégico de trabajo. Uno fundamental es la infraestructura, en este caso pública, pero también el desarrollo de la infraestructura con el sector privado. Y veo algunos representantes de los que trabajan articulados acá en Viedma y realmente los aliento a que sigan trabajando en conjunto a través de los emprotures y de los diferentes espacios de articulación que tenemos porque el turismo se construye de esa manera, entre el sector público y el sector privado. Y los otros dos ejes de trabajo que tiene el plan estratégico tienen que ver con la capacitación, que es tan importante, y la generación de empleo, un dato no menor, en Argentina en el primer semestre el primer generador de empleo fue el turismo, en todo el país, no solo en la provincia de Río Negro. Y eso es muy importante, no solo en el escenario actual, sino en el futuro. Nuestra provincia tiene un gran futuro en relación al turismo, más allá del presente que tiene. Y tenemos este gran desafío de dotarla de musculatura, de dotarla de las herramientas que necesita para seguir generando esos beneficios de manera horizontal a toda la comunidad. Repasamos algunas obras que hicimos con Pedro que le dan sentido a un centro de informes. Porque un centro de informes en un lugar que no tiene otros atractivos, definitivamente es un lugar sin futuro. Este es un lugar dinámico, con futuro, ahora lo vamos a recorrer. Y tiene exactamente las mismas características que los centros de informes de los otros destinos turísticos más consolidados, con a lo mejor más instalación nacional e internacional, como es el de Bariloche, como es el del Bolsón. Empezamos por Río Colorado, siendo yo ministra y Beretignec el gobernador en ese momento, hicimos el de Río Colorado, que fue el primero, a partir de la ley de infraestructura turística. El de Viedma es el cuarto, ya tenemos proyectado el de Cipolletti, pero la intención es, y están proyectados todos los centros de informes de todos los ingresos de la provincia, del norte y del sur. De eso se trata los centros de informes turísticos, de aumentar un caudal económico en regiones que a lo mejor hoy viven de otra cosa, y sin embargo pueden incorporar el turismo como uno de sus activos en materia económica, generador de empleo, generador de recursos genuinos. Así que es una alegría, una alegría que ustedes cuenten con este espacio, que además tiene una sala que sirve para capacitaciones, que sirve como punto de encuentro y en un lugar estratégico.